Bienvenidos a un segmento más de Servidor Público. Dale 10 a tu salud. Hoy estaremos hablando sobre salud y ciberseguridad en el trabajo remoto. Es por eso que hoy me acompaña el director de seguridad informática e informática de Alpine Health Technologies, el señor Vincent de Hoyos. Saludos, bienvenido, Vincent. ¿Cómo estás en el día de hoy? Todo muy bien, Carlos. Buenos días, buenos días a todos. Excelente. Bueno, Vincent, hoy vamos a hablar sobre la salud y la ciberseguridad, que sabemos pues que ya la mayoría de los patronos pues están trabajando, si no es que 100%, tienen un porciento presencial, pero continúan trabajando remoto y aquí viene un riesgo de información, ¿verdad? Que se puede abrir una brecha donde se pueda escapar algún tipo de información y es por eso que vamos a estar hablando hoy sobre cómo asegurarnos de que la información que estamos transmitiendo, divulgando o usando esté segura. Pero antes de comenzar con Vincent, es bien importante destacar que para el 1996 el gobierno de los Estados Unidos firma lo que lo pone en vigor lo que es la ley de portabilidad y responsabilidad de seguro médico, lo que se conoce como la ley, la ley IPA. Y esta ley tiene como requisito, ¿verdad? La privacidad, la seguridad y garantizar que no haya brechas de privacidad en cuanto a la información protegida de salud, que se conoce en inglés como PSI. Así que, ¿qué se busca con esto? Que luego de ser creada es que toda información que sea creada, que sea recibida, que se mantenga o sea o sea transmitida, ya sea verbal, escrita o mediante transacción electrónica, esté segura, ¿verdad? Que no se nos escape. Así que por eso es que entonces en el 2009 ocurre lo que se crea, lo que es el high tech, que es donde se promueve el uso del récord médico electrónico y entonces ahí es donde se menciona lo que es el IPHI, que es la información protegida de salud electrónica. Cuando hablamos de esto, tenemos que hablar de dos conceptos básicos y es el uso de la información y la divulgación de la información. Cuando hablamos de uso de la información es cuando la aplicamos, la revisamos, la analizamos para un fin particular en nuestro área de trabajo. Pero cuando hablamos de divulgación es cuando estamos haciendo una transferencia, ¿verdad? Cuando se está dando acceso a otras personas sobre esa información, se está liberando esa información que es protegida para unos fines particulares. Así que en ese proceso de uso, pero también de divulgación, pudieran existir algunas brechas donde esa información se puede escapar si no tenemos un sistema de seguridad robusto. Es por eso que tenemos a Vincent hoy. Él es el máster en todo lo que tenga que ver con seguridad informática. Así que Vincent, vamos a hablar un poco. Yo sé que tenemos cuatro temitas bien importantes y aquellos que tú quieras traer, ¿verdad? Que sean importantes en estos momentos en trabajo remoto. Lo que es la creación del password, ¿verdad? La famosa clave, lo que es la ingeniería social, que para mí es un concepto nuevo. Así que vamos a hablar un poco sobre ello. El ransomware, que es lo que es el secuestro de datos. Y por último, vamos a estar hablando sobre el phishing, ¿verdad? Que es la suplantación de identidad. Cuando nos recibimos ese correo electrónico y decimos, oye, pero es que yo no he tenido comunicación previa con esta persona y me está pidiendo estos datos. Así que adelante, Vincent, vamos a hablar. ¿Con cuál de los cuatro queremos empezar? Pues vamos a empezar con lo importante, que es el de las contraseñas. Muy bien, esperarte. A nivel de contraseñas, siempre nosotros, a nivel de lo que es seguridad, nosotros promovemos que se use el uso de una buena contraseña. Y no solamente eso, Carlos, que se distinga la contraseña. O sea, por ejemplo, no utilices la contraseña que tú utilizas en tu trabajo para tu cuenta de banco, para tus redes sociales. Siempre es bueno que diferencies tus contraseñas. ¿Por qué te digo esto, Carlos? Porque si utilizas las mismas contraseñas para todo, pues imagínate que un hacker pueda hackear tu cuenta. Pues yo, si yo tengo tu cuenta, digo, pero déjame verificar si él usa esa misma cuenta o password para entrar al Banco Popular. ¿Verdad? Y si de casualidad es la misma, pues sabe que te puedo robar mucha información, ya que no distingue, no existe una diferencia de las contraseñas basadas en un perfil, sea de una del banco o del trabajo. Por eso siempre se promueve, no uses las mismas contraseñas para tu área de trabajo o tus cuentas personales, sea de banco o redes sociales y eso. Por eso es bueno que siempre las distingue. ¿Por qué? Como te digo. También, Carlos, muchas personas vienen y dicen, ah, pero es que son tantas cuentas que me tengo que recordar. ¿Verdad? Pues hoy en día existen herramientas que se llaman manejadores de password. ¿Qué es un manejador de password, Carlos? Carlos, un manejador de password es una herramienta que solamente tú tienes que diseñar un password y es el password que te pide la aplicación que sea fuerte. Y ellos te tiran un disclaimer o te dicen, mira, si se te olvida, nosotros lo podemos recobrar, porque solamente tú lo sabes. Eso es el que tú quieras ser fuerte. Una vez tú lo tengas así, pues ahí tú puedes poner todas tus cuentas. Solamente entras un password, esta aplicación te guarda el site, el usuario, el número de usuario y el password. Le das ahí, le dices llenar, él te abre el site, el username y el password. No te tienes que recordar de más nada. Solamente de uno. Y lo puedes utilizar en tu computadora, al igual que en tu teléfono. Ah, mira, tengo que entrar, de casualidad, tengo que entrar, por ejemplo, en algún lado, o no tengo la computadora del trabajo, tengo que entrar remoto, pero no me acuerdo del password del aplicativo que tengo que utilizar para realizar mi trabajo. Pues estos manejadores de password te pueden ayudar en eso. Y también, de nuevo, lo importante es, hoy en día, a nivel personal, también como a nivel de trabajo, es que se utilice un segundo método de autenticación, que es lo que se llama en la industria como el multifactor authentication. ¿Qué significa esto, Carlos? Yo entro en un username, yo entro en mi password, y el sistema me va a enviar a mí un reto. Un reto es como un número, me voy a decir, ah, mira, para poder seguir, te estoy enviando un número a tu teléfono, el cual tienes que poner aquí, para que yo permitirte a que un hacker tiene tu username y tu password, pero no tiene tu dispositivo, pues no puede entrar, porque necesita ese otro código, para poder acceder al aplicativo que estás tratando de hacer. Ok, entonces es bien importante, hoy en día, tener lo que se llama el multifactor ya configurado. Ok, también quisiera mostrar algo, si podemos mostrar algo rapidito aquí, que es, hay herramientas también que te ayudan a crear password, y también puedes verificar si es tan fuerte, es tu password. Y déjame mostrarte aquí una, lo que se llama una tabla de trabajo, ¿qué hacemos? Claro. Déjame dar, ok. Voy a buscarlo rapidito por aquí. Ok. Esa era mi pregunta, ¿cómo podíamos crear un password seguro? Y qué bueno que entonces Vincent nos va a estar mostrando cómo podemos crear un password seguro. Aquí ya lo recibimos la comunicación. Aquí la tenemos. Muy bien, cuéntanos, Vincent. Pues mira, Carlos, ¿cómo te digo? Aquí, pues, esto es lo que se llama una calculadora de password, ¿verdad? Esto me dice que tan fuerte está mi password, mi contraseña para trabajar. Pues, por ejemplo, hay muchas personas que utilizan el mismo password, a veces ponen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, nada más, ¿verdad? Si yo pongo números que son 8, 8 caracteres que digan otro, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, le pongo 8 ahí, ¿ok? Mira cuánto se tarda un hacker hoy en día en poder romperte tu password. Cero en nada. Guau. Ok. Vamos a hacerlo un poquito más, este, vamos a hacerlo un poquito más de esto. Vamos a ver. Utilizamos, casi siempre todo el mundo usa un carácter de 8. Ya un carácter, o sea, un password de 8 ya no es seguro. ¿Sabes? Ya se encontraron que un password de 8 caracteres lo pueden hackear rápido. Pero vamos a ver, vamos a poner aquí 6 minúsculas, Carlos, una minúscula, a mí una mayúscula y un número. Carlos, mira cuánto dice ahí que se tarda un hacker en romper ese password. Dice ahí 2.34 horas. Correcto. Guau. Que hoy en día con el tipo de procesamiento que hay y todo, eso se puede convertir también en minutos, no horas. Ok. Pero por eso nosotros decimos, no, vamos a hacerlo más fuerte. Ok, vamos a dejarlo en 6. Vamos a dejar 2 mayúsculas. Vamos a poner 2 números. Y vamos a poner 2 caracteres especiales. Mira cómo sube esas probabilidades de que me hackeo. 622.353.15 horas. Guau. Ok. Y eso es con un password, Carlos, como te dije aquí, de 12. Ok. Es bueno que lo tengan de 10. Lo mínimo que deberían tener, lo deberían estar de 10. De 10 en adelante, caracteres. De 10 en adelante. Ok. Yo lo puse de a 10 ahí, pero lo puse sencillo. Este, pero mira. Mira cuánto se tarda. Viste el cambio. Sí. Ok. Estas calculadoras, pues, son buenas para ayudarte a construir. A decir, ah, mira, mi password tiene estos tipos de caracteres. Este es el largo. Pues, esto es lo que se tardaría un hacker en hackear mi cuenta. ¿Qué? Esta calculadora. Vincent, ¿dónde podamos conseguir una calculadora como esta? Están en internet. Le puedes llamar calculadora de fuerza bruta. Oh, calculadora de fuerza bruta. Sí. Sí. Es brute force calculator. Ok. En español, claro. Y te tiran un montón y tú escoges la que quieras. Y ahí, al igual que estas, te acuerdas que yo mencioné estos aplicativos que te ayudan a guardar todos tus passwords. Claro. Ellos también tienen un funcionamiento que te dice, quieres que te generemos el password por ti. Y si tú dices que sí, ellos te generan un password, tú dices que sea de 15 o más. Y ellos te lo generan de esa forma. Ok. Por eso es importante. Vincent, antes, en una conversación previa, te comentaba que he entrado a algunas aplicaciones donde ya no me piden password, que simplemente me dicen, no, tú vas a escribir tu correo electrónico o tu username y nosotros te vamos a enviar el password de ese día para que puedas trabajar en la aplicación. ¿Eso es seguro? Sí, porque acuérdate que ese password cambia según tú vayas entrando. Eso genera lo que se llama un token, que el token aquí es un password. Y se supone que el password solamente te llegue a ti. Por eso es importante hoy en día también especificar, autenticar bien a la persona que está solicitando ese password. Claro. A veces a principio, a lo mejor a principio te dices, ah, mira, ¿quién eres tú? Ah, Carlos Otero. Ok, Carlos Otero. ¿Cuál es tu email? Ah, tal, tal, tal. Ok, Carlos, te voy a enviar un código de autenticación a tu teléfono. Te lo envían y ya yo te autentiqué, ya yo sé que es Carlos Otero, que yo estoy autenticando y es el que le estoy enviando la contraseña para evitar que no sea una tercera persona tratando de cogerte aquí en tu cuenta. Ok, excelente. Bueno, Vincent, hemos hablado ya de cómo fortalecer lo que es la contraseña, lo que es el password. Este, pero se ha hablado mucho de lo que es la ingeniería social. ¿Qué es la ingeniería social? Porque la ingeniería social lo hacemos en otras áreas, ¿verdad? Pero ingeniería social, eso está interesante. Sí. Ingeniería social es, Carlos, es un método que utilizan los hackers que no es técnico. Ok, ¿cómo no es técnico? Por ejemplo, la persona llama, llama a Carlos Otero. Ah, señor Otero, ¿cómo usted está? O a tu asistente. Ella, ah, mire, sí, la estoy llamando porque yo tengo de casualidad, tenía una reunión con el señor Carlos Otero. Pero ya yo sé que Carlos Otero a lo mejor no está en la oficina, ¿verdad? Y la asistente me dice, ah, no, pero es que el señor Carlos Otero no se encuentra hoy. Ah, no, pero él se encuentra de vacaciones. Y la mujer, la asistente, dice, sí, sí, él no se encuentra por las próximas dos semanas. Ya yo sé que tú no vas a estar en dos semanas en tu máquina. Claro. Y puedo decir, pero es que Carlos, ¿sabes? Carlos quedó, que nos íbamos a reunir para después almorzar donde él vive, en Guaynabo. Y la asistente vuelve y dice, no, no, pero es que él no vive en Guaynabo. Carlos vive en Guaynabo. Ok, y es tratar de sacar información, Carlos, de las personas. O, por ejemplo, ah, mira, Carlos, ¿cómo tú estás? Todo bien, Carlos. Carlos, ¿de qué pueblo tú eres? Claro. O sea, ah, pues viene hasta el sitio. Entonces, tú, por ejemplo, pues dices, tú no te vayamos. Ah, o sea, tú fuiste, ah, pero entonces tú asististe a esta escuela superior. Y viene, me dice, sí, yo asistí a la escuela a Juan Álvarez. Pues ya yo pongo en mis notas, Juan Álvarez, como escuela superior. ¿Por qué? Porque a veces las personas usan como password el nombre de la escuela superior. Claro, sí que van preguntando información personal. ¿Qué es posible la información que se está utilizando como contraseña? Sí, entonces, la persona que se le está haciendo la llamada, pues se le tiene que entrenar para cuando una persona dice, ah, mira, es para hablar con el señor Carlos Otero. No, el señor Carlos Otero no se encuentra, pero si quiere, deja su nombre y su número, ¿dónde está? Ya con eso, usted ha visto un ataque a ingeniería social, porque mientras yo siga tratando de sacarle, pero, oye, pero, sí, yo soy amigo de Carlos. Carlos y yo nos conocemos hace tiempo. Yo tengo entendido que, tú sabes, Carlos tiene dos hijos, ¿verdad? O Carlos está con uno de sus hijos que estaba, creo que está enfermo. No, Carlos no tiene hijos. O sí, sí, mira, él está con una de sus nenas. Yo sé que Carlos tiene una nena. Ah, ¿cómo es que se llama la nena? ¿Cómo que? Ah, pues la nena se llama Michelle. Otra pieza de información que yo puedo utilizar, a ver si tú utilizas el nombre de Michelle como paso. Y es un método de ataque, Carlos, si tú te fijas, yo lo estoy haciendo por el teléfono, sacándote información para luego atacarte. Para ir entonces haciendo las conversiones y ver a cuál de... Sí, ah, mira, Carlos utilizó esto. Se hace también, uno investiga, uno dice, ah, pero ¿cuál es el email de Carlos? Ah, este, Carlos.m, algo, ya la muchacha me dio el email, que puede ser que ese sea el username. Claro. Y puede ser que use ese username o use Carlos.m o algo en otras de sus cuentas. O sea, que es información que me está dando la persona para, y no se está dando cuenta, porque a lo mejor, pues, nosotros estamos en una compañía de servicio y tratamos de hacerlo más servicial, pero a veces damos información más de lo que tenemos que dar. O sea, tenemos que tener cuidado qué tipo de información damos. Excelente. Así que se utiliza como fuente de información aquellas personas que están cercanas, ¿verdad? La persona que quieren, este, quizás robar la identidad o hacer, ¿verdad? Algún tipo de daño por parte de la tecnología. Así que es bien importante que conteste lo que le pregunten y precavido. Bueno. Y precavido, porque un banco también te puede llamar. Mira, estamos haciendo una actualización de nuestros sistemas. Favor, necesitamos un número de usuario y contraseña para validar que los sistemas están trabajando bien. Ok. Número uno, Carlos. Ningún banco te va a llamar. El banco lo que te va a decir, favor, le pasa por nuestra sucursal para actualizar nuestro, nuestra información. Pero hay personas que no saben, especialmente las personas de la dorada, pues no saben y dan esta información. Y son víctimas de ataques, de este tipo de ataques. Por eso también, compañías, hay que tener cuidado cuando llamemos, cuando alguien nos llama y pide este tipo de información, pues la persona dice, no, favor, deme su nombre y número de contacto y nos estaremos comunicando con usted. Y una vez que tengas esa información, mira, Carlos, me llamó Vincent de Hoyos preguntándome esto, esto, esto. No, yo no sé quién es Vincent. Ya, pues ahí se acabó la llamada, ¿sabes? O se acabó, la persona lo va a llamar porque la persona se va a darle cuenta, me cogieron. Excelente. Y es algo, como te digo, no es técnico, pero es un ataque efectivo. También mencioné ahorita lo que es el ransomware o el secuestro de datos. ¿Qué es el secuestro de datos y cómo podemos prevenirlo, Vincent? Sí, el secuestro de datos, Carlos, es que yo vengo, te envío a ti un e-mail con un link, por ejemplo, que dice, ah, mira, este juez Fargo, necesitamos que entregar este link para actualizar una información. Un tipo de e-mail. Entonces tú vienes y le das el link. ¿Qué tú haces? Cuando tú le das el link, tú estás activando un virus que yo te envié ahí. Este virus, ¿qué te hace? Te cifra tu base o tu computadora. Entonces, para, te llega un mensaje que dice, cuando tú estás a abrir tu computadora, te sale un mensaje que dice, tu máquina está encriptada. Para tú, para desentristarla o devolverte tus datos, tienes que pagar una suma de 100 dólares a través de bitcoins. ¿Ok? Y te tira un relojito y te dice que tienes una hora para hacerlo. Si en una hora no lo haces, pues tu computadora se quedará permanentemente cifrada. O sea, que pierdes, si es una computadora personal, pues pierdes toda tu data. Si tenías tus fotos, pues también los pierdes. A nivel de una corporación es crítico, porque imagínate que en una compañía le trajen los sistemas, compañía, y no puede hacer negocio. Claro. ¿Tú te imaginas el impacto económico que daría eso a la compañía si no tenemos cuidado de qué tenemos que abrir o estos gíneos sospechos? ¿Ok? Esto te digo, Carlos, esto te cifra a nivel de bases de datos y no puedes hacer nada. Lo único que te puede defender a encuentro de este tipo de secuestro es que tengas un buen backup. Eso, personalmente, es recomendable que hagas backup de tu máquina. Muchas personas que tienen los teléfonos, porque hasta los teléfonos yo lo puedo hacer. Yo te puedo enviar un ransomware y te cifra a tu teléfono. ¿Ok? Que me pague, yo no te envié la clave. Claro. Que cuando hablamos de secuestro es como el secuestro de una persona. En este caso estamos hablando de un sistema y de unos datos y que también están pidiendo una compensación monetaria para poder devolverte lo que era tuyo. Porque realmente es de la otra persona. Correcto, Carlos, correcto. Entonces, como te digo, muchas personas dicen, pero ¿por qué yo? ¿Verdad? Entonces, pero no es uno. A veces uno busca a personas, a víctimas, bien fácil. Tú a veces puedes ir por un centro comercial y entonces muchas personas pues tienen el teléfono, el Bluetooth de su teléfono encendido. ¿Verdad, Carlos? Pero, ¿sabes que un hacker te puede robar tus credenciales utilizando tu Bluetooth de extendido? Oye, eso no lo sabía. Sí, por eso es cuando se dan este tipo de charlas que nosotros tratamos en First Medical. Yo le digo, por ejemplo, yo mantengo mi Bluetooth encendido en mi carro. Porque sabemos que no podemos hablar con el teléfono en manos y eso no es necesitar. Claro, claro. Pero cuando me bajo, que voy para un área comercial o algo, todo es con esto. Porque a través de Bluetooth se pueden robar las fotos, sacarte la información de tu teléfono y eso. Hay tipos de ataques que son así. Por eso es, si tienes muchas personas, pues tienen unos notepads dentro de su propio teléfono. ¿Y qué contiene ese notepad? Todos los pasos. De su cuenta. Y entonces, se ha hablado mucho también del phishing, que prácticamente la suplantación de identidad y en estos últimos tiempos hemos estado, personalmente he recibido comunicaciones de personas con quien yo no he tenido comunicación y probablemente ni las conozco. Y me envían propuestas a cambio de algo monetario o me están dando seguimiento por una actividad o algún supuesto acuerdo que hubo previo cuando nunca he tenido ese acuerdo o prácticamente no he tenido comunicación con la persona. Pero me están enviando una información para que yo acceda, le dé una serie de enlaces y que yo vaya llenándolo con una serie de información y están en representación probablemente de una persona hasta de una compañía, porque los he recibido hasta de una compañía. ¿Nos puede hablar un poco más sobre lo que es el phishing? Sí, Carlos, el phishing es un email que recibe la persona. Por ejemplo, hay herramientas para hacer. Yo puedo hacer un tipo de email que diga, por ejemplo, Amazon. Con el logo de Amazon y todo, Carlos, que tú puedes decir. Ah, no, mira, es de Amazon. Sí, mira, Carlos, el señor Otero está recibiendo de parte de Amazon. Estamos enviando una tarjeta de regalo de 25 dólares a utilizar en compras de Amazon. Por favor de reclamar esta tarjeta dándole al siguiente link. ¿Verdad, Carlos? Entonces tú le das el link y el link no te lleva a Amazon, te lleva a otro sitio. Por eso es importante que cuando le des, si le das el link, aunque no haya llenado otra, cuando verifique en la dirección arriba, pues que diga Amazon.com. Él no va a decir, le trajerá eso, slash, este, server 101. Si ya te dice la dirección, tú dices, ah, espérate, ya esto no es legítimo. Esto es un phishing. ¿Ok? Porque si no diría Amazon.com. ¿Ok? Y lo mejor es, pues, no lo llenes. Si tienes la duda o si trabajas en una compañía, puedes contactar a tu departamento de seguridad que ellos pueden verificar la velocidad de ese email. Nosotros la verificamos y nosotros verificamos y te contestamos rápido. Carlos, no. Es un phishing. Por favor, de eliminarlo. Entonces nosotros corremos un protocolo que nos aseguramos que nadie en la empresa haya recibido ese email. Y si alguien nos recibió, transparentemente lo borramos y bloqueamos esa dirección para que no vuelva a llegar. Claro. También hay un tipo para que a todo el mundo hoy en día utilizamos las famosas tablets. ¿Verdad, Carlos? Todo el mundo utilizamos tablets. ¿Verdad? Quiero que sepas que yo estuve en un training, Carlos, y ahora se diseñó un nuevo tipo de phishing. O de cómo yo puedo infectar tu máquina. Teníamos la tablet y pusimos una foto. Y la foto tenía como si fuera un cabello humano. Carlos. Entonces, cuando tú le echabas el flick para tratar de quitar el cabello, activabas el virus. Ah, guau. Sí que es la misma. Sí que como molesta la visibilidad. Sí, como te molesta, pues, tú dices, ah, y cuando lo hago así, activo el virus. Así de sencillo. Así es para que vean cómo los hackers se han evolucionado poco a poco. Bueno, poco a poco, ahora cada vez están más sofisticados. Interesantemente están humanizando, por decirlo así. ¿Verdad? Eso está bien interesante. Así que hay que, definitivamente, hay que echarle un ojo a todo esto que está, cómo ha estado evolucionando. Porque, claro, está, mientras evolucionan los contraatacan, ¿verdad? Para poder erradicarlos, pero ellos siguen evolucionando. Así que esto es algo que es continuo y permanente. Entonces, mientras la tecnología siga evolucionando, así van, entonces, a evolucionar los contraatacan. No, y ese tipo de virus que yo te hablé, lo que hacía era que activaba lo que se llamaba un keylogger, un virus, que todo lo que tú typeabas en tu máquina, ¿verdad? O en tu iPad, yo lo recibía, y tú no lo sabías. Es un ataque, a veces un poquito, los hackers lo consideran un poquito aburridos, pero cuando tú entras información personal, ya ahí es que uno le toma valor a ese tipo de virus. Y ya, mira, de casualidad, entró a su tarjeta de crédito, entró a una compañía de tarjeta de crédito, entró su username y su password. ¿Qué es lo que nos puede ayudar en eso, Carlos? Lo que te comenté al principio, un segundo factor de autenticación, porque yo no puedo ver eso si te tengo ese tipo de virus. Porque acuérdate que te envían un segundo código a tu teléfono. Claro. Y a tu teléfono tú le vas a decir que te llegue ahí y ese es el código que tú entras para poder acceder al site. Por eso es importante a veces tener ese multifactor. Ya creo que es un estándar que debe ser para esto. Y algo importante, que aunque nos estamos enfocando en el trabajo remoto, esto también nos puede pasar en cuentas personales. Correcto. Hace, no sé si hace un año o un poco más, donde una de las instituciones bancarias más grandes de Puerto Rico tuvo un ataque. Y de hecho, yo fui uno de los que recibí una notificación de que entrara a la página de esa institución. Pero si uno no se fijaba bien, como mencionaste ahorita, en la dirección, que tiene como unos asuntos claves, que diga server o diga una palabra que no normalmente uno la ve en una dirección de una institución bancaria. Entonces hay que echarle un vistazo. De hecho, recuerdo que se veía hasta era como una mascarilla. No sé si ahí nos puedas abundar un poco, porque era como una como una mascarilla, como que se veía hasta más opaca. No se veía con la misma calidad de la página que esa institución bancaria tiene por Internet. Sí, Carlos. Y eso era a principio, pero ya eso ha cambiado. Ahora pueden las herramientas que hay te deja crear una página idéntica con el logo y todo. No sé, la persona no sé. A veces no nos damos de cuenta hasta cuando a veces te dice que ingresa aquí o dale click ahí. Cuando solamente tú pasas el mouse ahí, tú ves arriba la dirección que te va a llevar a una dirección que no es la correcta. Por eso lo mejor para que tú te protejas de eso es dale delete o lo envías a tu departamento de seguridad informática para que el departamento de seguridad informática de nuevo haya las pruebas pertinentes. Y él te va a contestar, te dice no, es un phishing favor de no abrir. Y lo que tratamos de hacer es a nivel de en Alpine, pues para proteger a las compañías, nosotros bloqueamos a ese sender para que no vuelva a ocurrir. Y hacemos una búsqueda, además de Carlos Otero, ¿quién más recibió este email? Ah, lo recibió. Ah, lo abrió. No, no, está bien, no lo abrió, pero le damos delete sin que la persona se dé cuenta. Si le diste forward a otro compañero, oye, tú recibiste eso. Hasta eso también podemos eliminarlo para evitar que esa persona, esa cadena de forward siga yendo a la empresa. Excelente. Vincent, súper agradecido con esta orientación. Sé que aquí hay muchos más. Hay muchos temas y quería añadir algo rapidito, Carlos, en el tiempo. Comentaste algo bien importante. Estamos trabajando remotamente la mayoría de los empleados. Una de las recomendaciones que damos es estar en casa, pues estamos utilizando el Wi-Fi. Entonces tenemos que estar seguros de que nuestro Wi-Fi esté protegido también. Claro. Ok. Hay muchas recomendaciones que podemos hacer, como uno es cambiar el SSID que no se vea. El SSID es el que dice Vincent Wi-Fi. ¿Qué tú sabes qué tú pones? Pues tú puedes poner que eso no aparezca. Solamente tú sabes que eso está. Que tú tienes tu Wi-Fi. Poner una contraseña fuerte, cambiar la contraseña hasta cada 90 días, es una buena práctica. Porque a veces, si tienes una buena señal, una persona puede pasar por ahí y digo, ah, acá no tiene Wi-Fi. Déjame, con la información que yo tengo, déjame ver cómo yo puedo entrar a su Wi-Fi. Tratar de entrar al empleado de trabaja, Carlos, a través de la misma conexión que le está utilizando desde su hogar. Entonces, eso son. Hay muchas recomendaciones que te dan los portales que te pueden ayudar con eso. Excelente. Así que, sí, porque cuando le damos a las alternativas, ahí aparecen varios Wi-Fi y es quitar esa visibilidad que otra persona no lo vea, sino que es para usar. Que otra persona no lo vea, poner un password, que tenga un password que es el que te dice WPA2, porque el WPA ya es un tipo de password que, como la calculadora, te lo puedo hackear en menos de una hora. Ok. El otro, pues, es más cifrado, el password, puede que tenga más de 30 caracteres. Pues ya tú sabes, según la calculadora, cuánto 30 caracteres con una combinación se puede tardar una persona. Excelente. Entonces, es una buena práctica para que la usen, porque como estamos trabajando en nuestras casas, utilizando el Wi-Fi, pues puede ser un arma, si no la protegemos, puede ser un arma de doble filo, que nos pueden utilizar los hackers para poder acceder a nuestras máquinas personales o brincar desde mi máquina a donde yo trabajo. Excelente. Ahora sí, gracias, Vincent. Estoy súper agradecido por que nos traigas esta información. Ahí todos los días se aprende algo nuevo y como es la tecnología que ha ido evolucionando, así que estoy seguro que todos los días vamos a aprender algo nuevo para poder proteger nuestra información. Aquí abajo aparecen cuatro recomendaciones previamente discutidas con nuestro compañero en esta breve tertulia de ciberseguridad. Y es importante que utilices contraseñas fuertes y no en múltiples cuentas, como así muy bien lo mencionó Vincent. Valida las comunicaciones electrónicas sin previo aviso, que lo hablamos sobre lo que es el phishing. Cierra tu computadora o pantalla. Si no vas a utilizar la computadora porque estás de break, estás en una reunión o vas a hacer algo de comer ahora que estamos en remoto o presencialmente. Puede ser también en el lugar de trabajo. Cierra la pantalla para que la información que usted esté trabajando se mantenga confidencial y segura. Y por último, siempre pregunta sobre la seguridad informática en tu trabajo y cómo los datos que estás trabajando son seguros. Y para más información bien importante, se puede acceder a nuestra página de internet www.firstmedicalpr.com. También si presenta signos o síntomas de COVID-19, tenemos nuestra línea de telemedicina FM eHealth. Se puede comunicar al 1-866-337-3338. Bueno, Vincent, muchas gracias. Gracias a ti, Carlos. A la próxima.